Esto hoy es una locura, yo voy a hacer de espalda, miren, la gente se está yendo, así que imagínense la cantidad de gente, miren para allá, la gente que está llegando, esto es una locura. Hoy vas a ver la exposición ya funcionando, quienes están, quienes no están, que están vendiendo, que no están vendiendo, y empezamos, ¿sí? Una exposición bárbara, ya sabes que la tengo en mi corazón, porque bueno, todo, acá entras y te podés comprar todo, ¿sí? Te queda el día de mañana para venir y llevarte todo lo que quieras con unos precios espectaculares, descuentos en un montón de puestos, hay algunos que han sacado algunos kits de descuento, así que vamos a empezar a mirar, me contás, ¿eh? Y espero que se vayan conectando, me pongan los deditos, hola Laurita, ¿cómo te va? ¿todo bien? Bien, giramos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás linda? ¿todo bien? Bueno, comenzamos, hola Paulita, vos te veo mañana, hola, ¿qué tal chicas? ¿todo bien? Alicia Pebevilla, hola, 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 y giramos cámara, comenzamos. Yo me vine a la expos, me encontré con dos de las amigas de siempre, con, ahí las tienen las dos, ella es Alejandra y Gaby, me vinieron a acompañar, Ale me lleva la cartera, así que vamos a empezar el recorrido, che, 73 conectados, vamos y ponemos los deditos, hola Julia, hola Eli, hola Valeria, ¿cómo te va? Hola Valeria, dice hola Gray, hola a todas, Sandra, hola amiga Graciela desde Santiago y Chile, Viña del Mar, Santa Julia la saluda, gracias Sandrita, Silvia Vázquez, hola Gray, chicas, escuchen, voy a tratar de mostrar lo que más pueda, esto es una locura, hola Sonia querida, bendiciones, ya estuve con Sari, vamos a ver si encontramos a Sari y su detalle de bendición, que también está hoy en Expo Hobby, así que hola Alicia, ¿cómo te va mi amor? Bueno, escuchen, escuchen lo que les voy a decir, desde Rosario Santa Fe, L, Sánchez, hola mi amor, chicas, yo después leo todo, pero ahora les quiero mostrar, para que sepan qué hay, qué no hay, vamos a mirar algunas ambientaciones, ¿sí? y como les digo siempre, saquen ideas, ¿eh? para eso también es el video, para sacar ideas, comenzamos, esta es la puerta principal, por acá senta, hola mi amor, ¿cómo estás? puerta principal, comenzamos, ¿con qué te vas a encontrar primero? con Dremel, todas las herramientas acá en Dremel, ya te lo había contado, el otro día, todo, 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 suprabón de este lado, y de este lado está esta maratón de scrap, si te gusta el scrap, este es tu lugar, bueno, vamos a empezar, chicas, ¿vienen conmigo? tengo guardaespaldas, vamos, 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 que empezamos, mirala, artesana taller, en todo, cosas divinas, Cintia, ¿cómo te va? ¿viste qué locura? y eso que ya son las 5 menos 20, imagínate que esto abrió a las 12, y ya hay gente que se fue, Carmen, ¿cómo estás? Sonia, gran mi cariño, y saludos a Saria, ahora te voy a mandar después una foto, Sonia, bueno, miren, una ambientación, para que vayan viendo, esta ambientación está hecho con todas las cosas de la tiendita, es la ambientación, de hecho, de la tiendita, mirá qué belleza, todas estas transfer folex, láminas de seda, los folex nuevos, los foil, para pelar con, sobre cerámica, todos estos los vas a encontrar en la tiendita, este es el stand exclusivo de ellos, la tiendita hizo esta ambientación, que la verdad que es mi onda, ¿no? Hiper romántica, no sé qué, hola, Clau, hoy estuvimos hablando de vos con las chicas, Claudia Bencito, faltás acá, Claudita, te mando un beso, amiga, te quiero, seguimos, ven, acá tenemos a la tiendita, ecuarte en frente, están trabajando las chicas de ecu, ahí, y acá tenemos a la tiendita, quiero dejarlos trabajar, no quiero molestar, voy a ver si te puedo mostrar la colección nueva, hola, hola, Vivi, ¿cómo te va? Vivi reciclando, ¿cómo andás? Fabiana Conci, muy bien, acá ando, Marcela Carlos Domingo, son las grandes de Córdoba, chicas, voy a ver si puedo mostrar, aunque sea un poquito, de lo nuevo en la tiendita, sacaron, allá, a ver si se puede ampliar esto, sí, bailarinas, la chica de las perlas, y mucho animal print por allá, sabana, como me dijo, sol, pero esto es una locura, todo lo que vos ves acá, lo tenés en Seda, Transfer Folex, etcétera, así que mirá, la tiendita, y tenemos descuento con la tiendita, así que aprovechalo, seguimos, Mega Aulet del artesano, servilletas y de todo un poquito, y acá la tenemos a Caro, que si no viniste ayer, olvídate que no hay más pinceles, ¿no, Caro? Pero, contame, vamos a tener pinceles después para comprarte, ¿no? Sí, 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 vamos a tener, ya están en fábrica, bien, bien, o sea que después los pedidos van a llegar los pinceles, suerte, Caro, todo divino como siempre, ¿eh? Vamos a hacer un paseíto, miren, los esténciles divinos, ¿saben qué? Estuve hablando con una amiga y me dijo que no es del palo, del palo quiere decir que mi amiga no es artesana, y me dijo, los esténciles más lindos los vi ahí, me dijo, recién, ¿y saben qué pasa? Que Caro no es solamente una fabricante de esténcil, Caro es artista, ella empezó como ustedes, entonces saben lo que se necesita y lo que, lo que es crear, ¿comprenden? Esa es la diferencia, seguimos, vamos, 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 vamos por acá. Tengo, che, guardaespaldas tengo, carito, nos vemos, acá tenemos, estos son todos cortantes, hola, pero a ver, esto no es solamente para porcelana, querés hacer galletitas, te venís acá, cerámica también, mirá cómo se vende, genial, contame, a ver, dame tu Instagramito. Ya, somos Deliprint 3D, estamos en Instagram, la tienda online es deliprint.com.ar. Mirá cómo lo dejamos, y a Graciela Herman del canal de YouTube le vas a regalar algo después cuando pase. Obviamente. Viste, es un amor, mirá, 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 mirá qué vivos que son, mirá, ahí tenés, mirá, no divino, el de Barbie me encanta. Exactamente, tenemos toda la colección, tenemos Aule, Nato para revisar las artistas. Mirá, 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 ay, todo divino, vamos, nos queda un día y medio todavía para venir a comprar, aprovechen, chicas, seguimos, 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 ahí está Ruth, ahí fui a tomar algo cuando llegué, bueno, ambientación, Fusinglub, nos acompaña Dimashy, siempre está con nosotras, ella debe estar por allá, a mí me encantan sus cosas, me encantan. Te voy a mostrar muy por arriba, por una cuestión de que tiene mucha gente, pero mirá esto, mirá, por Dios. Qué maestra, ahí la tienen, ahí está trabajando, no quiero molestarla. Vamos a ver este Miss Peperina, ¿qué tiene Miss Peperina? ¡Ah! Miss Peperina tiene todo, ¿cómo se llaman estos? Pegatina, yo le diría, pero no, algo, ahí están, ahí están, miren. Promos por cantidad, calcos, ahí está, salió la palabra. Vamos a hacer así y volvemos, porque si no no vamos a llegar a ver nada, vamos. Fusinglub, como siempre, ahí está. Vivi la saluda a todos los del chat. Maca Bacaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, mirá, siempre, siempre creando maravillas. Mirá, mirá, mirá qué belleza, qué belleza. Él se corre, le da vergüenza. Por Dios, qué hermosura. Como todos los años sorprendiéndonos, gracias. Pasá por la mesa. Ya la filmé, papito. Acá baja. Por Dios. Bueno, el mega artesano te lo mostré recién. El cuarto está allá. Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos una mesa esta de Fabiana Curzio. Mirá qué hermosa mesa. Muy linda, ¿eh? Muy linda. Vamos a ver qué podemos ayudar. Ahí, mirá. Ahí está. Todo muy campestre, digamos. Seguimos, seguimos. Que lo pase por la mesa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Mirá esta ambientación. Lo que pasa es que no quiero molestar a nadie. Es hermoso. También no sé de quién es esta, pero una belleza. Seguimos, seguimos. Chicas, ¿están ahí? Ya se vieron, Sari, su y tú. Sí, nos vimos, Maca. Ahora le voy a dar un beso. Ya estuve con ella. La vamos a ir a ver que está trabajando, Sari. Así que ahora vamos a verla. Reciclana. Hola, Anita. ¿Cómo está España hoy? ¿Bien? Bueno, seguimos, 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 seguimos. Dani, chicas. Che, si se aburre, me avisa, ¿eh? No, 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 pero bueno. Tengo acá en serio, miren, la guardaespaldas. Pero me dan, qué sé yo, estén atrás mío, pobres chicas. La voy a tener que invitar a cenar hoy. Seguimos. Dremel, como les dije. Todo, todo, todas las herramientas más lindas están en Dremel. Ahí están trabajando. Tiro, 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 tiro. Ahí está. Miren estos productos de fibro fácil. Quiero ver quiénes son. El Tigre, Artística del Tigre. Cosas muy, muy bonitas. ¿Eh? Unos buenos precios. A ver, vamos a ver qué hay acá. Barnices. Base blanca. ¡Mmm! ¡Qué! ¡Ah, bueno! Muy buenos precios, chicas, en Artística del Tigre. Yo que ustedes me vengo a pasear y a mirar esto. Muy buenos precios lleva la Artística del Tigre. O sea, un kilo de pintura blanca, 9 mil pesos baratos. Creaciones Nancy. Ahí tenemos más cortantes y todo eso. Suprabón, que están trabajando a morir. Ahí está... ¿Cómo se llama los muchachos de ustedes? ¿Están conocidos? No olvido el nombre. Bueno, Álvarez, no sé cuánto, por ahí. Cable a tierra, sellos. Está en todas las redes. No me acuerdo el nombre. Bueno, miren, Cable a tierra. ¿Quién los sesitos? Divino. ¿Tenés los de Harry Potter este año? Ya no quedaron más, pero mañana volvamos a reponer. ¿Me separás uno? ¿Mañana yo vengo y lo compro? Dale. Miren que ella... Tu nombre. Jasmín. Jasmín me prometió un sello de Harry Potter para mañana. Y aparte le voy a robar un mate. Chau, Jasmín. Gracias. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá hay mesas talleres, están por ahí. Y al aire libre hay unos fast food que no les puedo explicar. Tú ten artesanía, lo vi. ¿Vieron las cosas que hizo esa gente? Divino, 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 divino. Así, se los muestro. A ver, vamos a ampliar. Todas muñecas, miren lo que son. Muñequitas. Miren esto. Hay creaciones. Gracias. Miren. Estos son todos los cortantes que venden y acá hay porcelana. Qué belleza. Seguimos, 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 seguimos. Miren, mil artes. Los esténciles muy bonitos que tienen mil artes. Ahí arriba están los precios. Muy buenos precios. Aprovechen. Hay taponadores todavía. Acá seguimos. Acá seguimos. Sellos creativos. Play de stamp. Estos son nuevos. Yo no los había visto nunca. Muy lindos. Son como los sellos de goma. Están buenísimos. Y no sé si te los venden en la maderita, pero son los de goma. Son muy buenos estos sellos. Sellas muy lindos. Sí, me dice la señora, ¿no? De verdad. Se llama muy bien. Sí, 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 sí. A ver si puedo mostrar alguno de cerca. Sí, como libradero. Son sellitos de goma. A ver. Uy, perdón, señorita. Acá hay cosas de oferta. Bueno, estos son cortantes. Ofertita, ofertita, ofertita. Ahí están. Miren, todos sellitos. Claro. A ver si puedo lograr que me den uno para ver. Esperen un poquito que voy a preguntar. Señorita, ¿me puede dar un solo sellito para mostrar en vivo? Pero ¿cuál? Cualquiera. Es para mostrarle a las seguidoras lo que están vendiendo. Para proporcionar. Eso también puedo. Ahí está. Miren, miren. Son como de gomita. Son divinos. Aprovechenlo. Es de polímero. De polímero. Perdón. Ahí está. Siempre para su parte. Me encantó. Chicas, se nos terminó los problemas cuando estampamos. Ay, mi amor, qué bonito. Se nos termina el problema para estampar las botellas, los frascos. Chicas, las felicito. Gracias. Divino. Gracias a vos por pasar. Me conocen, ¿no? Sí, por supuesto. Mañana vengo de compradora. Hoy vengo a filmarlas, a darles toda la fuerza para que vendan mucho. Dale. Mañana te esperamos. Ese voy a comprar. Esperamos un ratito de este lado. Ese voy a comprar. Ese. Sí, me pongo a trabajar con ustedes para las chicas. Gracias. Un placer. Hasta luego. Seguimos. Tremel de este lado. Seguimos. Eureka. ¿Se acuerdan que les mostré Eureka el jueves? Bueno. Ahora están a full. Miren, 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 miren cómo trabajan. Los precios increíbles. Hay que aprovechar en la expo todos los precios. Acá esta chica te da el mapita de cómo llegar, de cómo no perderte, etc. Sigo, 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 pero no quiero... ¡Mirá! ¡Ay! Está saliendo, mirá. ¡Es increíble, amor! Hola, linda, ¿cómo estás? Hola, bien. Estamos en vivo. Ahí estamos. Vamos, saquen una foto. ¡Ay, sos hermosa! Tomá, tomá, Ale. Tomá. Ahí está. ¿Quiere ser que se nos va a montar? No, no. ¿Vos viste que te estaba buscando? ¿Y cuero me encontraste? Ah, no está. Hay que encontrar que está aquí. Tengo tiempo, no te ganan ni un poco de... No, porno. ¿No es cierto? ¿No se quiere decir que es mi todo? No, 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 no. Tengo que estar. Tengo que estar. Sácalo por la propiedad de ti. ¡Mirá! 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 Acá estamos... La detalle de la emisión se vino de Costa Rica acá. ¡No la vi con Monica! Sí, ahora voy para allá. ¡Ay! ¡Ya la estalla! Está ahí con Monica. Ahora voy a ir a ver a Monica. Volvete y la saludás. Bueno, sigo filmando. Un placer. Muchas suertes. Disfruten todo, chicas. Que están todos lindos. ¡La creo! Vamos a seguir, chau chau Bueno, miren qué cosas lindas que hay acá Miren, miren, miren ¿Qué hace para mí, Alejandra? Sí, lo que ya te dijo, gracias, ¿sale? Bueno, miren, Fibrofácil ¿Quiénes son estos? Ah, este es el rey del Fibrofácil Con razón, figuritas Susana Espinola Susana la recomiendo siempre ¿Ustedes vieron los motivos que tiene Susana para trabajar? Seguimos, aquí le tengo a Lidia Páez Hola Lidia, hola Marina Sandrita Gracias, Gloria Quintana Hola, mi amor Sandra, Zaporito, hola, ahora estoy Acá en la Expo, Sandrita, te acabo de ver Alda Silveira ¿A qué hora comienza, señora? ¿A qué hora comienzo qué, Alda, Aida? Cintia, ¿cómo estás? Ajá, y la buenas tardes Reciclana Y la sigo leyendo Hola, Su, ¿cómo andás? Muestren lo nuevo ¿Qué hay de nuevo? Bueno, gracias, adiós Qué lindo Qué lindo Quiero mostrar tu trabajo Permiso Yo siempre digo que Su trabaja Es increíble Me la siguen, ¿no? A la profe Estás en Instagram, ¿no, amor? Me la siguen a Su Ella es de las grandes Susana A Susana Espíndola, ok Susana Espíndola, ok Yo te sigo Pero bueno, ok Total Que tengas una muy buena tarde Nos vemos mañana de vuelta Dale Chao, mi amor Bueno, ojitos autoadhesivos Yo no los uso Pero mucha gente sí Tenés de los colores que quieras La forma que quieras A ojitos autoadhesivos Después de este lado Trajeron ¿Cómo se llama? Yeso Mirá lo que es esto Vamos, vamos con los yesitos R&M Te lo muestro muy por arriba Pero no por falta de voluntad Sino porque está lleno Y es una cuestión de respeto Muñecas hermosas De Marcela Cardoso Mirá San Fernando, Buenos Aires Ex vecina mía Microbordados Mirá Esto lo vi cuando lo estaban armando Ale Mirá lo que son los hilos Que yo lo voy a comprar para otra cosa Ustedes que están acá Cómprense en algún madejita Porque la usamos en la clase que viene No les puedo decir para qué Una madejita de hilito El que les guste Para decorar la semana que viene Los vamos a usar Ya les voy tirando a ustedes Madejitas de hilo Luz de luna Ya conocen las láminas Los transfer polex Todo lo que tiene luz de luna A ver si llego Vamos por acá Vamos por acá Luz de luna Miren Miren las que son las cositas De luz de luna Como siempre Una belleza Voy a tratar de meter por ahí arriba Ahí va Miren Guau No se lo queda Son los nuevos transfer polex Ahí están Láminas de seda Tiene de todo De todo De todo De todo De todo De todo ¡Hola Fer! Y él es Fer Lo vienen a ver Que les va a dar las cosas más bonitas No se lo pierdan Gracias Fer Nos vemos ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? Todo bien Tratando de filmar Como se puede Gracias Nos vemos en un rato Bueno Esta es la berenciana La baleanza Son todas miniaturas La gente se queda enloquecida Con lo que ya tiene Hermoso Hola Amor para profe Acá tienen a la profe Salude profe Muy bien Mirta ¿Todo bien? ¿Ya trabajaste? Ya trabajaste Bueno En un rato Voy a probar Ah dale Que busco ahí Vamos Vamos Listo Ya la conocen La profesora Mirta ¿No? Bueno Seguimos Reina porcelana Que locura Cada vez que venimos A un rincón así Acá nos quedamos Todo porcelana Divino Las vamos a dejar trabajar A ver No es que no quiera Es que a veces no se puede Fabiana Abregu Bueno Esta chica Es a una de las primeras Que le he comprado Porque Fabiana Vende esto Miren Les voy a mostrar Lo que vende Fabiana Todos los retacitos Los pedacitos de tela Soñados Vos querés una tela soñada Venís acá A Fabiana Y se la compras Mirá las cosas que ella tiene Todo es un sueño Hace años Que le he comprado Y querés que te cuente Un secreto Me robaron las telas Que te compré Hace muchos años A alguien le gustó demasiado Pero bueno Mirá lo que hace Por Dios Te felicito Como siempre Siempre lo mejor Gracias Fabi Nos vemos después A ver Épica Estos vinieron nuevos Esta chica La vi Bueno Para Punto rojo Vamos a mostrar Punto rojo Es Tirofácil Ahí hay por arriba Sin que la gente se me enoje Ahí estamos Tenemos una demo De casa de Facebook Ay qué bonito Miren qué hermoso ¿En qué? ¿En cuánto tiempo empezás? En 15 minutos Bueno Si sigo filmando Estoy en YouTube en vivo En este momento Vamos a ver qué puedo mostrar ¿Sabés lo que me están pidiendo a mí? Tengo un canal de 400.000 suscriptorios Mi amor O sea Es como complicado Pero sí voy a venir Igual mañana vengo también Así que quedate tranquila Muy lindo todo Seguimos Épica Épica la vi Esto hizo Épica Mirá cómo trae esta mujer Sí Bueno Yo estuve ayer con ella El jueves Mirá Ese está impuesto Y está en la artista Ahora sí puedo filmar Lo que tenés armado Bueno Ahora sí Ahora sí ¿Y el mate dónde está? Siempre está Ahora vamos ¿Cómo estás amor? ¿Todo bien? Un ex Bueno chicos Nos vemos ¿Voten todos? ¿Voten? ¿Se escucharon? ¿Voten? ¿Voten? Yo no puedo votar Porque yo trabajo No Hay que escanear Y que el código acuerde ¿Qué ganes a tu suite? Que la debes La debes un suite ¿Eh? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay Dios! La luna soy yo Mirá Hice todas las cartas del carot Increíble Mirá Por Dios Tendrá el cardáneo acá Seguimos Seguimos Kato Kato es todo papelito Hermosos No quiero desmerecer a nadie Quiero que vean todo Almacén de mosaico Falta mi amiga Diana Acá Para que vea Almacén de mosaico Miren Acá encuentran lo que quieran Los cortadores Los mosaicos Todo, todo, todo Esos mosaicos de color ¡Qué belleza! Bueno Mil veces madera Lo vi El otro día Y me volvió loca Miren lo que es Miren las cosas bellísimas Que esta gente vende Todo precioso Todo, todo, todo Hermoso Seguimos Seguimos Pero que estoy queriendo achicar la pantalla Porque se me agranda Ahí está No Ahí está Hola Ariel ¿Cómo te va? Estoy viéndote como siempre Gracias Ari? Gracias Ari Uy, miren esto Ahí está Ahí está, ahí está Está hermoso Ahí seguimos Ahí Molde de silicona El que quieran Acá tenemos a MSL en láser Son todos esténciles Y todo acá Mucho, mucho, mucho Mucho para mostrar Hola mi amor Mucho, mucho para mostrar El Rey del Fibro Fácil A ver Alejandra Está ahí Ay Ale, mirá Esta es ella La que acabo de saludar La rubia de la esquina Sí Mirá vos Vamos a la buena Hay gente que tiene una mano mágica No es mi caso HN Acá Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos HN Demostraciones Seguimos, seguimos, seguimos Acá están filmando Están trabajando mucho las chicas Un montón Vamos a trabajar tranquilos Arte Láser Urquiza Vamos A ver Algo de así onda Una casa de insumos Como Arte con Arte Bueno, tenés Arte Láser Urquiza acá Tenés de todo Guau, mirá esto Por Dios No tocarnos Ponen los carteles A mí me robaron cosas Mirá, mirá lo que es esto Que es un link Esta la votaría Esta me gusta Seguimos Seguimos Arte Láser Urquiza Lo que quieras encontrar Después acá tenés Taller de Arte Y Artística Acá Muy lindo Strong Rock Otra línea espectacular De esténciles Acá Acá, mirá Este es grandísimo Y Strong Rock Tiene esos Grandes Tiene frases Lo que quieras Encontrás acá también Mirá Strong Rock Tenélo en cuenta Las mismas cosas bellísimas Ahí seguimos Mirá las abuelitas Por favor Chicos Yo los voy leyendo Pero Quiero mostrarles Hay tanto para ver O un hobby Mirá Qué lindo Me encanta Un hobby Tiene unas láneas Unas cosas hermosas Mirálo Te muestro muy por arriba Mirá, 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 mirá Mirá No vas a saber Con qué empresa quedarte Con qué Entonces sé cómo voy a hacer yo Ojitos Me llevo una de cada uno Bueno, acá tres artísticas Tienen brujitas Mirá lo que es esta mariposa Qué belleza Ay, los honguitos los amé Mirá lo que son esos honguitos Permiso caballero Voy a filmar los honguitos Ahí está No, no queda nada Pero por eso Sepáreme por favor Uno Dos Tres Termino el video en vivo Y lo vengo a buscar Pero guárdenmelo en serio ¿Ok? Que lo voy a usar en mi canal de YouTube Gracias Ya luego Mirá los patitos Ay, por Dios, señor Cómo trabajó Gracias que haya vendido todo ¿No trajo más? Le queda un día entero Siempre hay un antes y un después de Espo Hobby Le deseo toda la suerte del mundo Pero lo que le dije es verdad Guárdenme los honguitos que ya vuelvo ¿Dónde están? A ver, muéntenme Conozco, conozco Atelier Brujita En Instagram están igual Perdíceso Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo a crecer al señor Ahí estamos Acá se los dejo Por Dios No, pero ha hecho cosas maravillosas, señor Los felicito Muchísimas gracias Este patito Miren lo que es esto Ay, se ponía en una bomba Bueno, usted no tenía unas lámparas tipo de aceite ahí arriba No Esa Ah, sí, la mostraste Yo la mostré Pues yo lo vine a filmar el jueves cuando estaban armando Claro Entonces, había cosas que me entusiasmé Pero ya está, ya no es más Guárdenme los hongos Pero, miren Podemos comprar ¿Hace envíos a todo el país, señor? Sí, sí Perfecto El señor hace envíos a todo el país ¿Su nombre? Javier Javier Gracias Mi señora Su señora, ¿cómo se llama? García Palmieri García Bueno, Carolina García Palmieri Te mando un beso No sé dónde estás Pues la pusita a trabajar a tu marido Gracias Bien Vengo a buscar eso Guárdenmelo Gracias Bueno, acá Mosaikismo Miren, yo lo vi cuando llegué Divino Todos Están trabajando Por eso no lo muestro Sí, esto está divino Tenía cosas re lindas Royal Decor ¿Acá dónde campeonato de tuyo? No, no Allá Mirá, Royal Decor Hola, chicas ¿Cómo venimos? ¿Bien? Chica y caballero Perdón Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vendiendo mucho? Así me gusta Eh, ¿puedo mostrar así rapidito? Vamos, vamos Vamos, que queda muy poco Vénganse a comprar Porque se van a quedar sin nada Me volvió loca Miren allá Para tapar el agua Qué genialidad Gracias, linda Hasta luego Flowbus cortantes De todo tipo Ahí vamos Seguimos Broad Home Eso debe ser más que nada de coser Y están trabajando Vamos a estar Ahí, miren Están trabajando Ah, no La pieza ya pasó Por su primer ombial No sé qué tienen Pero vamos a venir a mirar después No sé qué son Sigo Ari Creaciones Bueno, son Muestras sí Todos moldecitos 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 Pero Lo dije el otro día Se ampliaron Y largaron La línea de madera Que está bellísima 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 No solamente vas a encontrar Los alambres Los moldes Sino que también La línea de madera Vamos Le hacen urquiza De este lado Porque muchos tienen De entrada y salida Mirá lo que es esto Ay, por favor Mariela Pereira No te conozco Pero te felicito Sos una genia Miren lo que es esto Miren lo que es esto Por Dios Qué belleza Rosario Laura Mis felicitaciones Chicas Chicas Sigo Ya no Máquinas de coser De las mejores Acá Seguimos Seguimos Miren lo que es esto Por Dios Cómo me gusta esto La felicité mostrando la foto La felicito personalmente Espectacular Sí Bueno Yo la veo Ay, qué placer Que estén acá ¿Qué les parece la de Spod? Divina Bueno, pero a ustedes Se han pasado Increíble Me ha gustado Ojalá que se lleven El primer premio Bien merecido Lo tienen Gracias chicas Hasta luego Me alegro Que te guste Gracias Brother Acá tienen a Sonome Acá tienen a Brother Se hace la competencia Y me voy a llevar puesto Al coso H&N Siguen trabajando por acá Muy mal Ya termino Ay, trabajan las chicas De H&N Lencería y sumos Esto me encantó Lo vi el otro día ¿Eh? Querés hacerte tu propia ropa interior Que también es un emprendimiento ¿Eh? Mirá Todos los insumos para Ahora vamos con tu mesa taller Miren lo que es la mesa taller Como dijo ella Infantil Ay, me encanta Fin pequeños Desde los 4 O desde los 14 años O sea, acá trabajaron chicos De los 4 Ustedes estuvieron en otra expo también Sí Me acuerdo que han tenido una mención Como me voy a olvidar Miren, todo hecho por chicos ¿Eh? Si un nene chiquito empieza así Quién sabe hasta dónde puede llegar Es darle la oportunidad Y pueden hacer maravillas Te felicito Me encantó No, no, no Muchas, muchas gracias Gracias por visitar No, por favor Bueno, le entería y sumos Como te dije Acá te salís haciendo Tu propia bombacha y cortiño No sé cómo se dice Brasil en los otros países Bueno, acá H-I-N allá Divinos también Mirá esto Casa Wash Esto es Esto es Washi Tape Para que te ubiques ¿Vieron los ¿Cómo se dice? Las cintas Esto es todo Washi Tape Divino Divinos Exacto Piti sellos Siempre los tengo por acá Mirá Piti sellos Tienen los sellitos divinos Buenos precios Ustedes vienen y eligen Qué les gusta ¿Se acuerdan En Libera Arte Cuando la vez pasada Teníamos Los cuadritos Están de nuevo con nosotros Mirá las cosas hermosas Que tienen Ahí están los precios Acordate que si nombrás el canal Tienes un 10% de descuento En Libera Arte Sigo 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 Piti está ahí Patri Hola mi amor ¿Cómo te va? Todo bien Sandrita Sandra Yo quiero estar allá Cuando quiera Sandra Cintia Saavedra Mirá Todo mirá Oferta Oferta en efectivo Para todo el mundo Aprovechen Y ella está comiendo Porque no comió en todo el día Así que no la vamos a enfocar La dejamos por arriba Que está comiendo No la vamos a enfocar No te enfoqué No te preocupes Lo que pasa es que todo La gran oferta Está ahí Y la quiero mostrar Así que hacemos así Mirá Oferta 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 Piti sellos Vamos Las están esperando Después vengo a buscar Un placer Chau chau Acá compraste Mael Deco Mirá lo que es esto Por Dios Por Dios A ver chicas Compran las cosas Y las decoran ustedes O compran decoradas Hola hermosa ¿Cómo está? ¿Qué compraste? ¿Algo lindo? Yo compré un caminero ¿Viste que cosas divinas Que hace esta mujer? Bueno Pero se la compré a Lizito Y lo decoran vos Aquí en la Lizito Sí Sí Yo quiero las fotos Y como le quedan terminadas Obvio La etiquetas en las redes Miren cómo trabaja esta mujer Y si llegaste acá Y no tenés platita Le podés comprar en las redes Mirá lo que Mirá, mirá, mirá Mirá, me vuelvo loca Tenés esto Por favor ¿Qué paquetería no te da ganas de cocinar con este repasador? No No, me pinto Mirá lo que sé No importa Lo lavamos en el lavarropa Escuchame Corazón Hacés cosas lindas Y te la etiquetas Chicas Como siempre Una belleza todo Nos vemos Perdone señora Pase por aquí Mañana compro Hoy no puedo ni moverlo Bueno, miren Agujas Que este no lo mostré Lo voy a mostrar rapidito Ven La que le gusta tejer en telar Miren lo que es esto Qué belleza Me vuelvo loca Me vuelvo loca Miren qué belleza Esa grandota ¿Cómo les está yendo chicas? Bien Me alegro Oh, mire usted ¿Nombre? Marcela Marce ¿Qué tal? ¿Con eso? Mentira ¿En serio? ¿Vas a hacer alguna demo En estos días o no? No No, no sabés Bueno, no importa Pero veo Que hay muchas Dame ¿Somos colegas entonces? Muy bien Acá, miren Ahí estamos Youtube Diana Buffetti Dianita te va a seguir mi mamá Diana o Betty Diana 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 Buffetti Te va a seguir mi vieja Que te deje con una maravilla Yo también te dejo Pero no tanto como mi mamá Te felicito Me encanta Chicas Eso se hace con esto Eh Hasta mañana tienen tiempo De venir a comprar No desaprovechen el momento No pueden comprar la lana Hoy Se compran los insumos Y la nanita después Un placer Diana Mucha suerte Hasta luego Para Este me encantó ¿Vos viste lo que es esto? Luna de Gales Mirá lo que es este puesto de madera Por Dios Y este Mil veces madera Mamá, mamá, mamá No sé, no quiero volver Mirá Las Las Esas son las ¿Cómo se dice? Ay Las bañeras Que el otro día les mostré Divinas Vamos, vamos, vamos Que no llego Ay Dios ¿Y qué les parece hasta ahora la expo? ¿Me dejaron algún like ya, chicas? Vamos Vamos, vamos, vamos Que se hace largo Vivi ¿De dónde soy? Soy Ah, pregunta a Vivi Reciclana Noemí Hola, mi amor Desde Mendoza Tenés que venir ¿Eh? Mirá Pro Part Acá va a trabajar en un rato La profe Mirta Va a trabajar acá Ahora vamos a ver si la vemos Tiramos Mito Craft A ver, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver Esto me parece algo nuevo Ah, acá hay una taza que quiere Flor Las estoy filmando en YouTube El otro día me cerraron el puesto Y no las pude filmar Y Flor quería una taza Y ya no la pudimos venir a comprar Pero ahora vamos Chicas, cuéntenme de qué se trata esto A ver Yo hago todo personalizado Muy bien, señorita Y trabajamos con papelería creativa Vinilo textil Vinilo de corte adhesivo DTF a transfer Hacemos cake topper personalizado Hay shaker Hay 3D Se hacen también de personajes Y hago remeras personalizadas Y estampas personalizadas Perfecto ¿Y hoy qué estás vendiendo de acá? Contame Todo Todo Menos bote Vende todo Y si viene con una buena propuesta También nos escuchamos Lo pensamos Lo pensamos Te hago una consulta Pues yo te explico Yo soy muy fanática de este señor Total Contame ¿Esto para qué es? ¿Cómo se usa esto? Este es sí Es de TS ¿Ese que pegó con la plancha? Pega con la plancha Bueno, entonces vos Ese no lo vas a vender Cuando yo termino el vivo ahora Vengo y lo compro Vale, te lo compro Vamos a comprar Obviamente Harry Potter ¿Y estos cómo son, amor? Estos son 1500 No, 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 no Ese es el que pegó Y no se sale más Sí, no se sale Muy bien, muy bien Igual yo tengo mis sponsor de eso Pero ese carrito Te lo voy a comprar Chicas, ¿de dónde son? De 11 De 11 Y bueno, sí Trabajo por internet Pero tu acentito no es de acá No, venezolano Muy bien Habría que nos inviten a comer algo típico De poder Muy lindo Y tu red social Contanos MiTaller.deco Muy bien MiTaller.deco Gracias a vos, linda Hasta luego Esto me encantaron, chicas Los moldes de cemento Y de todo Divinos Divinos Digninú Es hermoso Está allá Pero no voy a llegar Es mucho la gente que hay Escucho, vamos por acá Vamos por acá Acá, miren Acá, acá Digninú me gusta Por eso se los muestra Miren las cosas que tienen Qué divino Ahí está Hola, chiquis ¿Todo bien? Hermoso todo Después vengo a ver todo Seguimos Acá, acá, acá Acá, acá Woden Box Mirá las cosas que tiene Este caballero Mirá Esos Milos Igual va a comprar Ese me gustó No me diga que no es precioso Ustedes volvieron Después de muchos años Yo me acuerdo En la expo pasada Estuvieron en frente mío ¿Cómo andan, chicos? Bien Precioso todo, eh Me encanta Me gusta que salgan de lo común Las felicito todo Siempre salen de lo común, caballero Eso es cierto Bueno, vengan Hasta mañana los tenemos Aprovechen a comprar Gracias, chicos Hasta luego Sello decorativo Por allá Sigo, sigo Así no enfoco nadie Acá tenemos a Chío Láser Miren Demo Chic Sigo, sigo Ay, esto es todo mi onda Todo romántico Todo hermoso Todo hermoso Sello decorativo Por allá Seguimos Y acá tenemos a la Lupe ¿Se acuerdan que la Lupe Le ofreció Para todo el fin de semana El 20% Descuento en efectivo? Bueno Aprovechenlo Ahí está el cartel El 20% en efectivo Con toda la línea de las Lupe Ahí está Sellos Para tela Estén sin las pinturas de ellos Con relieve Cosas preciosas Vas a encontrar en el puesto de Guada Las Lupe Acá te lo dejo Acordate 20% descuento en las Lupe Aprovechenlo Seguimos Atelier creativo Por ahí enfrente Ya no me daban los dedos Chicas ¿Cómo se llama esto? El obelisco De Buenos Aires Mirá esto Qué lindo ¿Qué les está pareciendo Hasta ahora? ¿Les gusta? Silvia Bueno Hoy no pudiste Pero por ahí podés venir El año que viene ¿Quién te dice? Seguimos Seguimos Acá tenemos a Eterna La marca de pintura Esa es la más completa Como dicen ellos Están trabajando a juzgar Las chicas No quiero molestar Ahí está Yo odio No la veo a La amiga No está No está No está Sí, acá está Mi amiga Mónica ¿Qué existe? ¿Todo bien? No Ahora está Mónica Tiene que volver Pídanle a ustedes Porque a mí no me da bolillas Que vuelva a YouTube Por favor Gracias El otro día Lidia hermosa El otro día Hice Tu técnica en un vivo Y dije que vayan a Instagram A saludarte A agradecerte ¿Cuál? La que enseñaste La mágica Querida la fotocopia Con el costo Creadora Absoluta Tenemos Dale Porque no tengo Foto con Moni Hola 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 Así que ahí estoy Después de vos Cuídate Mónica Chau Chau Mándale un beso a Lidia Que está por ahí Charlando La quiero molestar Lidia estás hermosa Como siempre Pero por favor Pará 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 acá Tomá Lácame una foto Lidia Que va así Te voy a ver Obvio no, 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 no esperás los ojos ya no me dan más hermosa otra más perfecto mármara, cuídate Lidia nos vemos, mesa obviamente de Lidia se las muestro acá esto todo lo hizo ella divino, divino, divino seguimos, sellitos, sellitos, sellitos ojitos sellitos trabajan a morir, a morir a morir súper moldes mirá esto, me encantó bueno, esto de ahí puede, que está ahí vamos a saludar a Analia Ani querida, hola chicas ahí vamos con un besito ¿todo bien? ¿qué me parece la del polo? así, saluden, así se ven después ¿sí? ¿les gusta? bueno, disfruten mucho después se lo miran entero por acá ¿nombres? Lorena bueno, chicas, gracias Lorena pásenla lindo no, por favor, para eso estamos para eso estamos, suerte vamos por acá, vamos por acá ahí tenemos a Titei sí, Analia tiene que estar por algún lado, sí, sí exactamente chicas, Ani no está acá está Ani no, Ani está ahí, bueno, pero vamos mirando lo que tiene, lo que le quedó porque Ani es un éxito en cada feria vende mucho, mucho, mucho miren esos pescanitos me volvieron loca en cerámica ¿viste? como la bruda bueno, te cuento a todos Ani mañana les va a armar una una bolsita para un sorteo en Instagram para ustedes, no para mí así que prepárense que va a abrir un sorteo en Instagram con las cosas de Analia miren, divinas todas bueno Ani, no sé ¿qué estás comiendo? ¡mirenla, mirenla! hola Ani ¿cómo andan, mi amor? ¿vos cómo estás? bien, Ani, ahí ando pero bien Ani, escuchame mañana vengo a buscar el sorteo ¿cómo va todo? bueno, me alegro mucho ¿cuántos descuentos le pones a las chicas? el 10, ¿no? el 10 en efectivo aprovechen, actúen te quiero cuídate nos vemos más tarde chao, mi amor hasta luego Andrea Torres ya la conocen acá está hola Andy ¿cómo te está yendo? bien me alegro mucho me vas a guardar algo me supongo vengo más tarde a buscarlo chicas, sigan a Andrea y acá tenemos la magia de la cerámica vamos a dejar trabajar ahí, 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 ahí chicas esto es una locura esto es Rubens acá pueden comprar lo que quieran por ejemplo a mí me encantan estos marcadores doble punta miren lo que son ahí están los precios hola, hola no sé quién saluda pero hola un, dos, costura ellos son de mi zona son de Monte Grande si no me mal equivoco son de Monte Grande muy bien Loma de Zamora presente chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? y qué experiencia muy buena veo que venden mucho de costura pero bueno mi hija les compró cosas para hacer carteras a ustedes así que hay de todo de, 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 de de todo cuéntenme una cosa Instagram sí, Mundo Costura Argentina Mundo Costura Argentina si no llegas a la expo ¿hacen envíos chicos? sí, todo el día y en la tienda online en la tienda online perfecto MundoCastura.com escucharon al caballero nombre Gustavo Gustavo gracias Gus nos vemos más tarde hasta luego ahí mirá trabaja Mundo Costura porque a ver gracias a la de Uruguay hola hermosa ¿cómo andás? ¿todo bien? todo estamos haciendo el doble la filmación ahí sigo yo también mi amor cuídate estamos filmando después le vamos a decir que te llame de vuelta y te hablo así personalmente chau mi amor vamos letito me gusta vota tu cuadro favorito cartes a miren lo que son por Dios bueno Rubén ahí acá te ves bendito corte láser mira están trabajando a full allá tenés a ver que nos muestra Ale ay Ale que divino a mí trae un Harry Potter me muero che Ale haceme acordar donde están los dos puestos que tengo que ir a buscar porque ya me olvido está el de los honguitos que divino croma fácil ellos estaban el año pasado vuelven cualquier cosa de madera de cerámica terminó siendo cromado con los productos de croma fácil acordate son divinos seguimos allá teníamos a bendito corte láser Camila Tienda Camila Tienda ya es un clásico que es de todo Eterna está vendiendo a full acá ven esto ah claro pusieron los cositas de madera Camila 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 Unipox hola todo bien no te digo si no después no vas a hablar un placer Unipox 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 Uy disculpe señora no la vi como anda todo bien nombre Roxana un placer conocerte que te parece lindo no sabes con que quedarte aprovechamos dale chau ro hasta luego Unipox Alba Arte en materiales Alba cuando yo era chica por Dios por Dios por Dios Alba un puesto precioso puesto precioso puesto precioso Alba seguimos seguimos chicas chicas miren lo que son estos cuadros por Dios hola claure sandra maria concepción sandrita voy a la argentina menos tal cual tal cual sandra cruzate cintia saavedra cuánto talento qué lindo todo viste qué lindo sandrita gracelita un sorteo en su canal si va a haber sorteos viste que me acaban de decir pero aparte voy a pedir otros materiales para sortearle a todo el mundo artística Arrigos por acá y acá tenemos a Nebraska a ver también qué venden pinturas 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 artística Arrigos también hermosa luna diseño corte láser ustedes saben que el corte láser a mí me encanta miren bellísimo busquen mirá lo que es la vieja combi bueno el parking de la madera me encantó porque lo vi por internet me gustaron sus casitas adiós señora todo bien por youtube gracias dale los cortes miren ahí les muestro el parking de la madera están trabajando nos vamos a mostrar toda mi amiga CR Moldes por dios no sé Fabiana Curcio se la mostré allá artística chocolate esa la vi hay muchos sin ver chicas bueno Romina Guerra Romina Guerra la conocen Silvia Castro la profe soy de Mar del Plata no pude viajar porque me tuvieron que hacer estudio será la próxima Silvita te mando un beso y espero que estés bien Rosa un besito Sandra 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 Graciela Graciela por ser arte artesanía besito cómo estás Grace sigo sacó el paño a su maldito Carmencita ahí está Romina Guerra siempre teniendo cosas preciosas ahí te muestro Romy mirá te sorprende con las emulsiones ella tiene siempre cosas preciosas siempre mirá los conejitos a ver si los puedo mostrar allá ahí está ahí va mirá lo que son esos conejos por Dios ahí está más o menos para que lo puedas ver ahí va chicos hola preciosa qué bueno verte bien qué suerte que te recuperaste prontito y ahora me tengo que recuperar de vuelta ya ay mi amor pero te me hizo tu nueva entración te ves más joven ojo no me lo pientas se ve que entre cirugía y cirugía me estoy sacando unos años también seguramente un placer verte Romina Guerra con nosotros seguimos 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 qué tenemos yo no soporto mal anestesia shit art acá miren también stencils acá 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 paraíso scrap al que gusta scrap este me había encantado lo vi el día que lo armaron miren lo que es esto me encanta me encanta las vi el otro día me encantaron todas florecitas secas divinos para armar alguna cosita están preciosos no tiene precio a nada pero bueno acá están hay cosas armadas que no me interesa me interesa para armar claro miren esto los farditos chicas están divinos divinos no te alcanza un día no pero moldes sin fin los conocemos siempre los tratamos sigo arte guapo unas láminas divinas las vi por internet miren lo que son las láminas de arte guapo preciosas a ver el vi me encanta todo a mí también Lidia Paez yo sigo viendo todas las maravillas desde el televisor grande esa es buena Lidia Monse Pilar saludo desde España besos besos para vos arte stencil mirá acá Ari ahí está amarte insumos mirá lo que son los stencils de acá mirá en todos lados encontrar carteles como eso efectivo 10% descuento no te lo pierdas todos están haciendo descuento descuentos precios por mayor aprovechen seguimos seguimos arte guapo ya está esto que es mirá ah esto es granulaje como me gustan esas pinturas mirá vamos a mostrar muy por arriba la gente está trabajando no quiero molestar pero te muestro este terminado ahí está mirá la gente lo toca ahí Alba ya lo mostramos acuarela acá que trabajan a morir acuarela también en acuarela tenemos a Flor la amiga de Floppy que anda por ahí ahí estamos trabajando a full a ver si la veo la veo ya está de rosa a ver si me saluda esa chica de rosa esa morocha divina se llama Flor esa amiga de mi Flor mirá mirá se hace la maestra la maestra ciruela es genial ahí está mostrando esperen Flor saluda a la cámara te queremos seguí trabajando chau chau sigue Floppy ahí bueno Camila te lo mostré del otro lado acá tenemos acuarela que ahí hacen los talleres y acá están las pinturas una más linda que otra tiene unos colores divinos acuarela mirá y acuarela lo que tiene que no lo tienen otras empresas es que tiene la bolsita así más económica para que te cargues el frasquito cuando se te terminó la pintura está muy bueno para economizar y cuidás un montón el medio ambiente mirá lo que es este color durazno divino 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 seguimos así que acordate acuarela te vende eso para que vos repongas la pintura que gastaste seguimos tienen de todo mirá mirá lo que tiene acuarela vidrio líquido wow efecto óxido mirá ahí hay otro porque hay dos colores ahora sobre bronce este me encantó este va a ser el que se va con gracia en la casa el óxido efecto bronce seguimos seguimos la banda acuarela tengo que ir a saludar nobleza obliga la compañera de secundaria laburando o hace que labura hola amiga mostrame cómo andás Mariela ella es mi compañera secundaria hoy me decían cuál es tu compañera secundaria ya vamos a llegar va a trabajar vamos justo voy a hacer un efecto corrosivo vamos contá esperen que agarramos y lo limpio es clase gratis chicas en dónde pueden encontrar una clase gratis que no sea en el canal de Mariela vamos van a mojar el pincel en agua vamos a hacer una base de humedad para que me dé tiempo para trabajar ¿qué material estamos usando abajo? ¿cerámica? un cerámico un cerámico perfecto acuarelas para porcelana y cerámica bien vamos a abrir el envase mojo el pincel en agua froto en la acuarela para sacar el color muy poquito se gasta ¿cierto Mariela? un frasquito de este rinde para pintar 60 de este tamaño no ¿en serio? y si es es buena prueba y si es este tamaño pintás 40 azucareras ¿40 azucareras con eso? uno solo Dios mío eso se llama que tengan algo súper chica miren que yo me pongo este costadito veanla trabajar la profe bueno voy a hacer un efecto con rocío y arriba vamos a hacer otra cosa dale vamos base de agua pinto en esta técnica hay que trabajar rápido porque necesito que esté fresco dale alcohol alcohol wow me encanta wow son igual que los chicos vamos ahí estamos aprendan con la profe vamos ciencia gratis este tipo arriba de eso no me van a decir que no soy artista arriba de eso me sacas una semilleta por favor esta mujer estudió todo esto o sea que ya lo lleva en la sangre es muy chiquitita otro color mojo en agua broto en la acuarela para tener flor apenas y yo acá voy a hacer una flor tendría que esperar que seque un poquito más que está muy húmedo pero no importa el color de abajo se mezcla con el de arriba no me importa porque genera un matiz eso me gusta a mí también entonces puedo pintar y del lado de atrás me queda ese efecto como un comido me encanta me encanta me encanta de abajo exacto puedo hacer varias técnicas esta es una otra técnica chicas se están teniendo una clase gratis le voy a mostrar acá que ya está preparada vamos voy a pintar con el plato o con la torneta esta flor es la misma que está allá nada más que la hice sobre el fondo blanco sello con color estampo y levanto un sello con agua sello limpio le puse un poquito de agua presiono levanto sobre la pintura levanto el color y ya está sin voz aviso no habla siempre así ya se quedó sin voz ya estoy arruinada y eso que empezó ayer mañana no quiero pensar cómo va a llegar vamos Mariela dale Maris yo estoy bien ahí va abajo yo estoy perfecta como vos te sientas cómoda para trabajar Mariela un sello vamos así que si yo no sé pintar con sellos que es mi caso bien puedo decorar vamos lo voy a bajar cuando me molesta para enseñarme maestra acá donde me quedó un poquito de pintura que ya está seca está seco eso eso está seco precioso ¿no? el sello que tenía agua no tiene color nada nada entonces mirar conmigo a ver una, dos, tres guau espectacular bueno ahora vamos a preguntarle cómo sigue esto así este está opaco porque no está horneado sale del horno y queda así me estás haciendo un chiste brilla cuando sale del horno así como me enfrate perdón ninguna protección nada así va el horno y termina así sí ¿qué horno? horno para porcelana obvio no el horno de cocina como trabajamos nosotras no pero para trabajar el horno de porcelana Mariela contame dónde está tu taller estoy en Martínez a 13 cuadras de unicenter doy servicio de horneado así que me traen las piezas esa me gusta me traen las piezas las hornean y listo perfecto puedo enfocar esto que es muy importante vamos no, a ver chicas en la era del whatsapp vamos con el whatsapp 9, 11, 25 0, 8, 22, 25 22, 25 y ahora miren cómo le hago ponerse mal escuchame Mariela cuántos años hace que nos conocemos 40 años sin hablar mucho yo cumplo 56 ahora la semana que viene y yo la cumplo a fin de julio a principio de julio hace mucho quiero llevarme algo hecho por vos un día mañana voy a volver te tomo la palabra yo quiero hacer un vivo mostrando algo no hace falta que sea un llaverito una cosita uno de esos quiero un recuerdo de Mariela te tomo la palabra está el testigo listo te quiero te quiero gracias gracias Maris hasta luego seguimos seguimos cortante Skyro acá la gente está muy divina filmándose Silvia Kuh mirá mosaico qué belleza y llegamos a Estampa Felice este es el puesto de Estampa Felice vamos acá con toda la línea nueva bueno esto lo conocen ¿no? que gran ya lo usó en los videos miren esa flor es divina todo es nuevo miren lo que se mandó Estampa y yo voy a hacer así toma enfoquemos acá como lo voy a estar en el puesto de Estampa Felice miren con esta excusa miren chicas ya qué diosa gracias qué lindo lo está parecido cómo trabajó giramos 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 te muestro gracias mi amor ay no te vengo es divina miren la nombre Catalina Catalina está comiendo algo rico ahora vamos a robarle un poquito vamos vamos la última gracias Katy listo ahí está nos vemos Katy está luego seguimos Estampa Felice está allá que la estaba buscando 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 ahí estamos con Estampa a ver si logro que me salude alguien no creo esto es una locura mira Estampa Felice enloquecida vendiendo gracias a Dios todo hermoso no la veo a María hola qué tal cómo andan todas las chiquis hola 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 sí cómo no esperá tenemos el celular vos filmá mientras que yo estoy acá pero compro de acá y vos lo sabés por eso que tengo acá espera venga señorita venga qué lindo qué lindo tener una alumna tan jovencita así me gusta vieron que el arte vuelve para los chicos jóvenes porque siempre son las mamás las abuelas tampoco tengo 34 sos una no vemos suerte sigo con estampa acá estampa 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 bien mi amor hola Sandrita sí cómo no todo el día estrellando cosas hermosas porque mira la fotito todo bien así que nombra lo acuérdense graciela herman 10% de descuento efectivo a la gente vamos seguimos sigo 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 cortante perdía gaby dale vamos yo quito vamos vamos gaby porque ya no soy más inoxidables ya me dejaste el like a ver vamos a ver teresita cómo andás baricarme en mi vida reciclana lidia vivi chicas las estoy viendo a todas pero si les muestro lo opuesto no puedo como estar leyendo las buenas chicas inoxidables miren para trabajar de todo crayones de acero inoxidable Paco Paco Cubito ahí ahí sigo 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 no 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 ahí láser y acá la tienen a Sarisú trabajando ahí la vamos a enfocar Sarisú llegué vamos hola bendiciones conocen el canal de Sarisú no miren la tenemos en Argentina trabajando a nuestra amiga Sarisú Sarisú que estás haciendo tan lindo bueno voy a hacer una casita de madera y por supuesto usando los sellos que asombraste para que aprovechen ustedes que tienen esta y que se va aquí en Argentina variedad de sellos de luz la bendición es tenerte acá hoy con nosotros a mí gracias nos alegramos un montón de verte en Argentina la verdad espero que vuelva que no sea la primera y única vez la próxima vez lo que voy a hacer es llevarme la casa vamos sino a un vivo desde casa en el taller de casa sería estoy feliz porque bueno aquí listo dos canales trabajando simultáneamente es un placer tenerla en mi país la verdad qué alegría che y viéndola trabajar que es una maestra totalmente quieren reciclado me la buscan a Sari si saben que ella y yo nos dedicamos a eso hoy estoy rodeada de genia viste hoy estamos rodeadas gracias a mí pero vos porque me querés mirá como pinta che familia vengan a ver a Sari cómo trabaja a ver quién conoce a Sari la que está acá conectada conmigo a ver ay mirá Sonia Sonia Barrera te está saludando ay la tenés en vivo Sonia me dijo hacer una toma dale un beso a Sari bueno acá se lo estoy dando Sonia eh mirá ese es para vos solo ya está sin vos acá todas no quedamos sin vos te aviso mañana como si no sé no mañana no firmó Marcela Palacios bendiciones para vos corazón Laura hola Grake Energía sí sí totalmente besos para Sari me puso Melanie Alábalos saluda hola y así van saludando todas pero veo que Sari está en vivo así que no la quiero jorobar mucho o sea la vamos a dejar trabajar Sari voy caminando y vuelvo a buscarte seguí trabajando mi amor si te es cuando se acerque la gente le contás de dónde sos eh nuestra amiga es de Costa Rica Puerto Rico Costa Rica ahí estamos miren las cosas divinas que tenemos en Azul Láser Diseño unos stencils divinos buenos deseos buenos deseos sabés que tiene también yo he comprado en lo de Marina las cosas divinas da artesanías este no lo conozco ahí mirá mirá que linda chica ya con ver esa chica tan hermosa hace juego con todo lo divino que tenés atrás las tres divinas chicas ahora y las clientes también ahora señora nombre Sandra Sandra acá tenemos a Sandra comprando eh Marcela muy bien me siguen a mí por casualidad ni saben quién soy Graciela Herman en Youtube mamita por favor gracias chicas no contame qué haces contame contame linda dale yo hago pintura muy bien tenés algún canal tenés algo no tengo nada clases no nada yo sabés que soy improvisada pero entonces que te voy a promocionar te quiero ayudar vete las cositas que haces tenés Instagram y cómo vendés Lara Tejido Lara Tejido acá la tienen la siguen en Instagram la ayudamos a crecer somos Marlay somos Marlay le ayudan a crecer a las chicas vamos acá todos crecemos te voy a decir algo de las enfriadas contame divinas sí aparte mirá lo que son mirá lo que son las vamos a enfocar somos divinas y simpáticas son divinas son simpáticas y mirá los dibujos que tienen no no estoy volviendo de acá por ejemplo nos atendió había un montón de gente pero nunca perdió aquí divinas qué zona en Berlín Calzada y San José conozco yo soy Lava Yol cómo que no son azul Loma de Zamora todas somos más o menos de ahí de Loma de Zamora a mí no Calzada sí señorita soy amiga de Dai yo también bueno Dai no se dedica más viste que nos ha dejado en banda pobre no pero va con el yeso ahora eh preparate para lo nuevo bueno a ver nombre Yami bueno escuchen bien a las 3 yo mañana vengo pero mañana vengo en carácter de visita a comprar vamos a ver quieren que muestre algo en el canal de lo que ustedes venden me preparan una bolsita me la llevo y les hago el vivo con todo ok chicas es hermoso todo lo que tienen me encanta que me preparen una bolsa y les hago un vivo dale pero por qué no a ver por qué no podemos empezar a ver yo empecé hace 6 años te da date un changüí vengo de Mar del Plata divino a ver a ver para Marcela Marcela saluda tengo una sufriptora no pero tengo mi sufriptora Marcela Palacio que es de Mar del Plata y me dice o sea estás en vivo te están viendo de todo el país Marcela un beso grande a ver a ver Marcela Palacio los profes gracios bendiciones Melanie Sari beso porque estamos transmitiendo con otra chica Graciela Nicolás es de Cultra yo estuve el otro día visitando a mi hijo en Neuquén Capital chicas un placer divino todo nos vemos mañana hasta luego hasta luego señora un placer si quiere hacer cosas caseras pinturas barnices todo me busca a mí Graciela Herman Graciela Herman y después lo demás yo voy a conectar y le voy a mandar un lo demás loco pero lo que se puede fabricar lo fabricamos gracias hasta luego ya vamos ya no doy más la aldea arte de eco acá tenemos a artística berlian miren pinceles cazán de todo de todo trabajan no queremos molestar ya llego allá bueno andá para allá bueno andá al baño que vuelvo para allá al carpintero al carpintero tiene una madera divina yo lo amo amo al carpintero miren los diseños exclusivos nuevos son de al carpintero lo muestro acá miralo 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 que son estas casitas soñá porfa son dobles ahí está no yo me morí con esto me encanta un terrario y esto para que no se te ponga mala la torta pero yo mañana no voy a llegar a comprar nada vos sos de acá vamos en vivo en vivo a ver como pueden comprar la gente contame gasil agerman 400 mil suscriptores dale aprovecha por instagram facebook al carpintero el otro día entre y si no los puntos de venta algo que tiene bueno al carpintero es que ustedes siempre traen novedades por eso los quiero y buena madera ah esa no la sabía si diseños registrados solo nuestros puntos de venta tienen derecho a poder vender nuestros artículos son todos artículos de diseño todos tienen patentes donde estás ubicado estamos en Piñero Avellaneda en Avellaneda somos vecinos yo soy Loma de Zamora estamos relativamente cerca mañana voy a ver si puedo una vez en mi vida comprarte algo porque siempre me quedo sin nada la vez pasada expuse en frente de ustedes bueno chicos la verdad que el carpintero tiene cosas espectaculares ya nos vamos a poner en contacto gracias un placer hasta luego mirá 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 la quiero felicitar a Joana Vega miren lo que es esto por Dios esa mirá mirá votame como explositora te felicito te felicito Joana Vega bueno la verdad que Lilia Costa también todas vamos arcilla polímera polímera está con escuchame con craquelina ok vamos para allá vamos para allá craquelina y arcilla esto es algo que tengo que comprar están trabajando a full por acá dale vamos para acá granula ya se los mostré antes craquelina los moldes más lindos bonitos preciosos craquelina junto con obviamente andrea rabal ahora vamos praven chile allá hay todas cositas para coser divinas ya la vi gabriela zorrilla la conocen ahí está grichu hola gris hola hermosas cómo les va qué cosas divinas este año chicas vamos a hacer una pasadita ahí está estamos en vivo gabi siempre sorprendiéndonos hola gris miren cómo trabajan las chicas acá siempre cosas hermosas mañana vengo de paseo hoy estoy laburando besos chicas las quiero mucho gracias hasta luego bueno pintura arte enfrente clases de pintura ESM no voy a cocinar pero las mejores ollas del mundo son las ollas ESM las mejores no hay mejores yo tengo la vieja olla ESM color marroncita pero ahora me quiero modernizar mi hija se compre ese color ahora así que el agua es precioso chicas vamos muchas clientas vendan mucho estoy en vivo en youtube mi amor bueno entonces te esperamos lo que resta de hoy mañana en el stand O06 llévate la ESM a tu casa la estrenas mañana mismo mejor o vas que yo ahora vengo le pongo la tarjeta y me la llevo agarra la que te la llevas dale bueno esperá que termine el vivo y vengo la llego ella me bueno mi cartera la tiene la otra con toda la tarjeta dentro chicas suerte muchas clientas muchas clientas gracila herman en youtube 400 mil suscriptores así que aprovechen vamos chao hermosas hasta luego bueno rincón de jimena no chicas ojo posta las ollas esas son las mejores no hay con que darle pero hoy no me voy a poner a cocinar pero si son las mejores miren esto es todo esto es todo de repastelería se me salió la pintura arte mirá que lindo vamos a enfocar hola cuenten que cosas lindas trajeron este año chicos ay mirá me vuelvo loca qué divino ya no digas la mesa esa es mía cuál es tu mesa esa ahora vamos a girar a tu mesa nombre Silvia Silvia Ruiz ya me voy a girar así a la mesa de Silvia miren lo que es qué divino Silvita me encantó esta divina hay para vender contame 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 a ver ahí están ahí estamos ay qué lindísimas y me encantan las manijitas que hacía rato que no veía quién las hacía miren si no se llevan bien con el alambrismo como Graciela acá tenemos la solución señor mucha suerte nos vemos mañana vuelvo no por favor seguimos seguimos me voy al puesto de Andrea y acá seguimos vamos a ver qué trajo de nuevo Andrea este año Andreita qué trajiste de nuevo este año vamos a mostrar dale ay me volvió a loco claro pero vos haces magia yo no hago todo eso bueno mirá mariposas si las amo se las ha quitado acá con dorado en la línea previa y los graciados también acá escuchame una cosa Andy te acordás del producto nuevo me lo guardaste no bueno te quedó para vender para contarle a la gente lo nuevo que trajiste sí tengo todavía mostrá algo hiciste algo con eso vamos para allá vamos para allá vamos Andy este es el contrario ay mirá perdón son tornasolados permiso Andy voy a agarrar así quiero que vean esto miren miren wow y quiero tirar un tip vos haces uñas compralo te va a venir bárbaro para eso te va a quedar respeto no no es que Andy lo vi lo vi cuando me mandaste las fotos pero aparte es verdad para las uñas es ideal así ay mirá lo que ha traído miren miren chiquito a ver lo ven chiquito esto rinde un montón un montón Andrea ya me prometió uno así que después lo voy a venir a buscar y lo nuevo son el kit de ositos de peluche le voy a hacer una pasadita así por Dios ella te dice el kit de ositos pero nadie es un artista como ella mirá este se agotó pero bueno por ahí para la próxima se lo compras online y te lo trae a la próxima feria o a la que vaya hay alguna feria próximamente Andrea en la expo romántica en agosto ahí está también voy a tener tercera a partir de esta semana para pedir anticipado ya para mañana fue bastante pero no sé si no pero en la semana llegamos en el toque y todo bueno escuchame Andy yo después vengo a buscar eso lo muestro vamos a decir qué teléfono ponemos cómo la gente te puede comprar le vamos a explicar todo dale te quiero Andy nos vemos después hasta luego vamos vamos el rincón de Jimena que no sé qué tiene sigo por ahí y acá voy terminando porque ya no me da ni la voz ni los pies ni nada miren estos son para armar viene el kit completo ya lo vi la vez pasada vos compras una bolsita así y armás un cuadro como el de arriba en 3D esta bolsita tiene para armar esto ves y lo compras y vos lo armás lo pintás y lo armás en tu casa vos solita ahí estamos este puesto es hermoso también fibro fácil a ver acá vas a encontrar fibro fácil vas a encontrar un dor yo estoy buscando a una persona en especial vamos a ver mira lo que son divino espérame acompáñame por acá atrás acá está a ver a ver a ver a ver en vivo con superadas su primera experiencia ¿cómo le va Norma? ¿todo bien? ¿y qué se siente? me alegro mucho feliz sus cuadernos son un sueño preciosos y ni hablemos de esto preciosos ¿estás vendiendo? sí bien bien así me gusta bueno Normita mira ya me estaba yendo y me acordé y dije voy a ir a saludarla con toda la suerte del mundo bueno mi amor mañana vengo de paseo mañana no firmo y no trabajo así que mañana vengo a darte un beso y a robarte un mate gracias Normi mucha suerte chicas hasta luego chau chau vamos por acá vamos por acá dos llamadas perdidas creo que Silvia tú tienes todas dos llamadas perdidas ahí estoy bueno chicas escuchen me quedó un pedacito sin mostrar no puedo más ustedes saben que esto es una locura hace una hora de 13 que estoy estos son arte en papel así que vamos a mostrar un poquito los papeles hermosos que venden para el craft para todos un papel para cada idea miren lo que es este puesto yo me quedé enamorada cuando lo estaban armando y no es el típico papel de colorcito miren esto miren lo que es esto miren miren qué hermosura chicos en Instagram cómo los encuentro a ver vamos muy bien duograf papeles especiales miren ahí se los dejo mañana vengo a comprar hoy estoy trabajando gracias chicos ¿está llenaron bien hoy? si vamos esa está buena chau chau bueno esto le quería mostrar esto es nuevo una mezcla tipo cemento para hacer todo eso que ves mirá trabajan con moldes esto lo mostré otra línea concreta se llama chicas ahí les hago una pasada y me voy ya está ya no puedo más este dedo no funciona más la quiero mucho mañana sí tengo ganas si puedo vuelvo a filmar pero bueno esto es una pequeña muestra de lo que es escojovic vamos a girar acá así vení acá mis amigas Ale Gaby me vinieron a acompañar y a ayudar así que gracias chicas voy a buscar a Floppy que está perdida por algún lado y seguramente me voy a sentar un momento las quiero un montón gracias por estar hasta mañana chau chau